Un bucle es un bucle. Es una estructura de control de flujo que permite repetir un bloque de código un número determinado o indeterminado de veces. Los bucles son elementos fundamentales en programación, ya que permiten ejecutar una tarea concreta varias veces, sin tener que escribir manualmente el mismo código de forma repetitiva. Por ejemplo, si quieres repetir esta frase 5 veces en la consola, con lo que llevas estudiado hasta ahora, hasta este punto del curso, tendrías que hacerlo de la siguiente forma. O bien, puedes automatizar esta tarea con un bucle, para no tener que repetir código. Esto se podría hacer, por ejemplo, con un bucle for, que tendría el mismo resultado. Pero en este caso solo tenemos que escribir una vez el print. Los bucles no están limitados a una sola instrucción. Puedes poner tantas como necesites. Con esto lo que te quiero decir es que puedes realizar desde tareas muy sencillas hasta tareas más complejas. Cuando hablamos de bucles tenemos una terminología concreta para describir las acciones de sus elementos. Por un lado tenemos la iteración, que es el proceso de recorrer objetos o elementos de una colección. Después tenemos el iterador, que es un objeto que produce valores sucesivos a partir de un iterable. Y el iterable es un objeto sobre el que podemos iterar o utilizar un iterador. Ahora verás que todo esto es mucho más fácil de entender con la práctica. Un iterador es una variable que se utiliza para recorrer un elemento iterable. En este ejemplo que tenemos por aquí, la variable i correspondería a ese iterador. Sería la variable iteradora de este bucle. Por otro lado tenemos este range, con un valor de 5 entre sus paréntesis, que corresponde a un iterable. Es un elemento que se puede recorrer con un iterador. Dejamos el capítulo aquí, espero que te haya gustado. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas para que pueda dedicarle mucho más tiempo y haga muchos más módulos de este curso de Python. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!